Charles el Mago y Pelado Astudillo en Clásicos del Humor Oye sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Clásicos del Humor Hace rato no estaba aquí, ¿cómo está señor Charles? Ay perdón, capítulo número... Ya sé qué estupidez vaya a decir, pero capítulo número 11 Entonces amigos, hay que decirle Señor Charles el Mago, ¿cómo está heladito? ¿Cómo está el cagado frío? Hace más frío que la chucha ¿Cómo está? ¿Hace rato no está? Uy, ¿por qué estamos acá? Porque me echaron el ruido ¿Y por qué te echaron? ¿Eso te pasa por no pagar las cuentas? Lo que pasa es que yo fío ahí, ese es mi problema Fío y no pago Mientras no, para aquí tú fío No puedo entrar Así que mira la hueca que nos La verdad es que está allá, papas fritas, carnecitas Mira, las papas fritas Un dorito hermano, están vencidos Están más, viejo, es que Oye, ¿cómo estamos? Bastos tiempos que no creamos Bien, indio, contesto Hace rato no creamos ni una hueca ¿Verdad? Calmao Ah, tenía hambre, viste, yo dije que no Fuma después esa hueca que te metes a dar No, no me di de esto a comer porque me va a darse Para esa hueca soy bueno Oye, capítulo número 11 Rellena Es el penúltimo capítulo de esta temporada ¿Ustedes sabían eso, güey? Que es el penúltimo capítulo de esta temporada Menos mal Que estoy metido en el proyecto, pues, güey Estaba bueno ya, pues, güey No, no, todavía estoy Pero nosotros estamos acá por una razón importantísima A ver Ah, me puse serio, me salí como de serio, ¿no? No, porque quisimos terminar acá Lo podríamos haber hecho en Rúdabar Pero lo quisimos terminar acá Porque acá fue donde empezamos Empezamos con esos micrófonos Y nos comprometimos, hermano Nos comprometimos Vamos a hacer 12 capítulos ya Y uno en micrófonos de la Segunda Guerra Mundial El relato ese Es que tengo abierto un programa Entonces cuando la gente me sigue el tweet Sale la notificación Ay, achuche Qué miedo el Nacho cambió la voz Pero, güey, que no importa, no importa Oye, sí, la idea de volver acá Es porque aquí partimos, güey Aquí partimos Estuvimos en Rúdabar ¿Cuántos capítulos hicimos? Como tres, cuatro Cuatro, güey Con Carlitos Pacheco Ajá Y después volvemos acá Y el último capítulo se viene Para cerrar la temporada Muy bonito el último El último Podemos llorar como la dinamita Que vamos a ver después, güey ¿Pero podríamos llorar como la dinamita? Gracias, güey, sí, güey Por arreglarme de este tiempo, güey Por aguantarse, güey Hay que aguantarse, güey Oye, ¿de qué va a hablar el día de hoy? Hay buenos temas de conversación Así que le dé la pauta Algunos que ya habíamos De la pauta al toque Habíamos algunos que Grupo de humor, dice Grupo de humor Sí, sí Habíamos cosas que ya habíamos hablado Por ejemplo Hablamos de humor musical Ajá Pero no de lo que vamos a hablar ¿Cómo callejero también hablamos? Hablamos también Por ejemplo, hablamos de humor musical Pero de cierto personaje, por ejemplo Lucha Arena Junior Hugo Varela Que saquen un personaje Solitario Claro O sea, yo comía solitario Porque me hubo un que sí Tenían el loquito de la batería Ajá Pero ahora vamos a hablar Sobre grupos de humor musical Como por ejemplo Nuestros amigos Los atletas Mis hermanos son referentes Atletas Ustedes saben que a mí me gustan Los atletas Desde chico Empecé a ver esta Yo los conocí con este video Volver a paseo más Once Como este capítulo, mira Uy, hermano ¿Qué día cogero? Hoy día es once Chúbalo al tos Vete que me vuelvo a loco Ya, oye Sí, po Vamos a estar hablando De varios comediantes Grupo de comediantes Bueno, a ti te lo vamos a buscar Un cacho para el final Pero por ejemplo ¿Tú tenías algún favorito De algún grupo de humor musical? Manpoal Manpoal Sí No, me voy a decir Manpoal Máximo es que hay un Bueno, hay uno que falleció Manpoal Sí, po ¿Cómo se llamaba el que tenía tu apellido? Sí, el que tenía apellido, Valdir ¿Qué te parece? Sí, el que falleció ¿Por qué? ¿No te lo podréis googlear? No, viste, no No, compadre Te he ocupado comiendo Te he ocupado comiendo Te he ocupado, ¿verdad? Dos horas, dos horas comiendo, güey La papa se la está haciendo cagar Así que hay que asegurarse Me dos correas de diente El monloquillo Lantando en la laringe, güey ¿Qué manera de comer, güey? Le dice el enlace Donde cae, come Ya, por Manpoal Manpoal Muy bueno Manpoal ¿Ah? Rodrigo Valdivarito Rodrigo Valdivarito ¿Por qué te gustaban, po? Tenía algún recuerdo Bueno, esto era el envío y el hormona, güey Sí, bueno Primer acto Segundo acto ¿Cómo se llama la película? Primer acto Una mujer embarazada Segundo acto Un pan quemado Tercer acto Un hombre ahogado ¿Cómo se llama la película? Por no sacarlo a tiempo Tv. del acto ¡Ah, es muy bueno! Falta la guitarra Traete la guitarra No, dejad ahí No, no, no Oye, pero Agarro huele, oye Sí, 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 sí Sí, 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 sí Qué río huele, güey Oye, Manpoal, güey Yo me acuerdo Que estuvo en Viña Hicieron un buen Después tuvieron Colegio Arropano Consagrada ¿Te acuerdas? Sí Puta, pasaron por varios Tenía entonces El primer acto ¿Qué se llama? En la otra me gusta Esa Puta, ¿no? Esa primera acto ¿Cómo se llama? La otra canción ¿Qué se llama? Eh No, es lo mismo Pero no es igual Esa No, es lo mismo Pero no es igual Y al final Si te ponías a pensar Cuentan los chistes clásicos No es lo mismo Pero le ponen Una musicita Sí, una música O como lo hacían Los indolatinos Ríete con este chiste Cuatro Exacto Pero era contar chistes Pero con un acompañamiento Música Que ese fue también Me imagino que Igual te da un plus diferente A que sean dos locos O tres locos Contar los chistes No va Así voy a decir Que hay un doctor ¿Cómo los payahop? Los payahop Que hacen tallas Con el ritmo De la música Del tambor ¿Te ha gustado los payahop? Sí, sí Yo bastante fan De los payahop Porque a usted Gustaba el hip hop Claro, estaba con un S Porque ya me empezó En esa época de mi vida Me había empezó a gustar Como el hip hop Entonces tiene un chiste No, no No cantar No, no Porque siempre a la gente Que le gusta el hip hop O sea que le gustó Se tiran sus rimitas Es porque partieron cantando Y dándosela de MC Ej Fue el cobre MC Charles No, no Nunca le gustó cantar Si no que le gustaba Intenté alguna vez Y me salía algo Que no salió Menos mal Gracias a Dios Gracias a Dios Que no se pusiste a cantar Pobón Aunque debo reconocer Que mi sueño Siempre ha sido Ser cantante Como el flaco Porque vos Nunca habido Lo De la clase Del humor Vos dijiste que eres romántico ¿Vos dijiste que eres romántico? Que te gustaba Las baladas Sí, hermano ¿Cómo te gustó? El Viz El Viz El Viz El Viz El Viz Sí, sí La dijiste que Ricardo Joran También Sí, Riqui También Alejandro Sanz Vista Está bien Está bien Tú eres un hombre metalero Tú eres como un hombre metalero No, escucho Cuoco Un poco Pero no Así Que haya una bolola Por ejemplo Loquito por ti Loco 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 ¿Yembe se llama esa bolola? Sí, yo tengo uno Yo tengo uno Sí Tengo un yembe ¿Y por qué no tocas yembe? Toco yembe Que tú no me hayas visto No, sí Entonces creo que fue por eso también Su irrupción en el mundo del humor Porque era algo diferente Siempre lo diferente A quien no hemos hablado siempre Siempre llama la atención La atención, sí Entonces, a ver A los loquitos Vestidos como de hip hop Así que tocando Y van haciendo chistes Talla Rimas con chistes Nosotros podríamos hacerlo diferente de ahora Nosotros podríamos hacerlo diferente O sea, el contenido gringo de Chile ¿Ah? El contenido gringo Que es de Chile A vos que gusta esa palabra Grinch Grinch Esa güey Le faltó un poco para decir El Grinch Esa güey Que dicen los lolos ahora Los lolos Oye, pero Que me dio risa hermano Y se me quedó dando vueltas Quiero ocupar esa palabra Y no, nunca le sale O sea, el güey Me pone fringe Grinche Buena, güey Oye, otro Y así nos vamos Y a lo más clásico Más clásico Más clásico Ya Su tallita ¿Puede extender? No, está bien Está bien Por ejemplo A Parito Sala Uno de los mejores humoristas Chilenos Eso compartió con los Pujillai Los Pujillai Qué bueno Grupo musical Creo que uno de los Pujillai Es director de la carrera De aquí en la católica No sé si todavía lo será Sí, sí, son rectores importantes Pero son profesores de música Sí, rectores 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 importantes No, son como Ya, somos Ah, yo canto en las milos nomás Y juntémonos Y es como los atletas Que sí Y hagamos las monedas Pernos para la casa Los locos son profes O sea, saben Pero son musicales De hecho se conocieron así ¿Qué vos? Se conocieron así Entonces Puta, yo los vi En festivo Puta, yo nunca los había visto Los Pujillai O sea, yo sé que era Porque yo era chico O sea, ni nacía Cuando empezaron los Pujillai Exacto Y después tuvieron el festival de viña Creo que en los años 90, 80 Por ahí finales de los 80 Y después cuando estuvieron En el festival de viña Con el aparito sala Cuando lo lleva 2007 2007 El aparito sala Lo lleva Sí Esa va muy buena Muy buena Cuando cantan Puta Hacen como Se disfrazaban Hacían varios huevos El chico hacía como El limpio parabrisas ¿Verdad que estaba De modo casado con hijo? Sí, pues hacía el limpio parabrisas Sí, pues casado con hijo El pica ahí Y yo me acuerdo Que empezaban cantando así como No somos los mismos flacos Hemos subido de peso Los años se lo han venido Y me dicen Tenemos todo caído Es buena, ¿no? ¿Viste por sanito? Sanito, sano, sano Tenían cuatro doble sentidos ya Ojo Tenían los dos pero suavecitas Así como Cuando juegan al chico Como que le hacían taller Pero sí Ahí conocía a Pujiay Y después me puse A ver el video de Pujiay Así como los que hay en YouTube Nada más Así como los que son Súper poco Pero sí Fue buena jugar De Alvarito Sala De tener su rutina Porque tú De 50 minutos No sé Y después tirar a Pujiay Y bueno, remate Y después Alvarito Sala vuelve Con su baile Las noticias Me acuerdo Si algún día te haces Un grupo musical, amigo Y yo tengo una rutina La quiero incluir ¿En serio? Sí ¿A usted a ti te gusta El humor musical? Sí, pues yo tengo ¿Puede su voz? ¿Fuera hueveo? ¿Puede que te haya algún chiste? Cuando yo partí con el chico Diego Cantando en las micros Hacíamos chistes musicales Pero sí cantamos en las micros Y le metíamos huevos A la música Era como mix de reggaetón y cumbia Es como cambiarle la letra a la canción Esa hueva Para mí me gusta Y creo que hasta el día de hoy Un humor así Podría funcionar A la gente le gusta Sí, yo también creo Que podría funcionar Porque cuando hacían las canciones La gente le cantaba una canción De no sé Luis Miguel Después cuando el chico Diego Hacíamos huevos Por ejemplo Yo creo que La típica hueva De que yo quería cantar Y vos quería contar un chiste Cuando hacíamos ruido Entonces yo pensaba Payaso ¿Sabes qué? Andate para abajo Andate de acá Señoras y señores ¿Quieren escucharme cantar? Es que esto no Entonces yo tenía esa hueva Entonces yo empecé Y vos me cagaba Como tres canciones Entonces yo me cagaba la guitarra Para todos ustedes Pueden interpretar Una canción de Luis Miguel O sea No sé tú Pero yo no dejo de pensar Es la tisura Me lo esperaba Daba risa Sí Y me imagino que era igual Daba risa Pero con esas canciones Más modernas Tendrías mucho más para elegir Como un abanico más de canciones Tendrías que empezar a escuchar reggaetón Para poner tal día Para poner tal día Con lo que está de moda Y eso Las canciones de Shakira Y tal Es cierto que el humor musical El grupo Dúo Es de trío Igual Sí que puede seguir funcionando Hasta el día ¿Sabes quién después lo hizo? Los como se mueven El grupo donde estaba El Rodrigo Villega El Pato Los cuatro octavos Los cuatro octavos Verdad Porque estuvieron Ellos también siguieron Como por esa línea del humor Que es de lo que estamos hablando Nosotros ahora Sí, verdad Y hacían como humor musical Tocaban con la guitarra Cambiaban las letras Las canciones Sí, por verdad Yo recuerdo haberlos visto en vivo Como por allá por Porque también son de ese tiempo Como por Ijuela Como por Ijuela Escalera Por eso en la bata Ya no Para extender Para relajarse Oye, es verdad Por los cuatro octavos Que estaba El Guatón Villega El Pato Fuente Que nunca he encontrado Ni un puloría Pero yo sé que guionista Bueno, se están suscribiendo Me están siguiendo en Twitch El Pato Fuente Que es como Es guionista Hay uno de Barbita Que también le hacía el papel de todo Ah, sí Él se llamaba Carlos Príncipe Y el chico ese Porque hasta estaba El Nacho El Nacho Larraín Después se fue Pero quedaron estos cuatro Que había otro chico Que era como el papel de Nachito No se me acuerdo como se llamaba Tampoco Es que no me recuerdo Como se llama Y esos loquitos Estuvieron en los muertos Ajá Sí, ¿y de ahí se fueron Como a trabajar Al Kiki Morandé? No, en realidad No, en realidad No, en realidad Ya trabajaban Pero no eran conocidos El chico de Guatón Villegas Como que hacía personajes Más chicos No era como ya Después de Guatón Villegas Como ya pasa Con el Matio Con todo eso Después de Al final El que más resalto Ahí fue Guatón Villegas Que empezó a hacer carrera Comediana En hacer sus personajes Solo Sin los otros loquitos Y que después Después ellos Llegan como al muro Hacen el muro Son las mismas Pero ya hacen algo Bastante parecido Pero antes Claro El Guatón Villegas Haciendo el Matio Hacía el Bueno, después con el tiempo Y se usaba el Magina El Magina El Magina Pero sí Con el Matio Me reía mucho Bueno, es chistoso El Guatón Villegas Lo corto Él por de por sí Es muy chistoso De hecho Si te fijáis Si habéis ido muy musical En el último festival El de Viña que estuvo Hizo un Guatón musical Pero con música embasada Eso es diferente también O sea Puedo tocar guitarra Instrumentos Y también ocupar La música embasada Para lo mismo Para causar el mismo efecto Como humor musical Y mira payano Sí, estaba recordando Bueno, que nos faltan Ah, bueno, no funciona humor también Sí, funciona Oh, funciona humor Mira, ese es como de la mano Un poco de los payahop Claro, también Y porque están con el tambor Siempre, ¿bón? Están con el tambor O sea, con el yembe O los panderos Claro Como que su humor O cuando ellos se presentaban Como por primera vez Como aquí iban dando Sus destrezas Pues decían Vamos presentando Y empezaban con el tambor Sí, como la presentación La hacían con esa hueá Verdad Él es, le dicen el Elena El enano La hacían con el cebolla Tenían toda esa presentación Ah, verdad Pero también Lo bueno de la fusión Es que mezclaban Claro, el humor musical Con circo Tenían varias Hacían acrobacias Hacían acrobacias Hacían acrobacias Hacían acrobacias Hacían acrobacias Y todos los personajes Bien marcados Sí El serio Claro El serio El chistoso El tontito El otro más como Es que el rubro tenía el papel Como de más Hay una palabra Para esa hueá Que desde el momento Se me olvidó Puta No es como El que reclama Sino que el que El justiciero Hablaba varias hueá Y después Se puso más Como más Como más crítica Social el rubro En su puta Dentro del mismo grupo El cebolla ya Volado Era irreverente Hice esto Es caro Era irreverente Pero Si Fusiónomor Creo que Hicieron buena Puta Yo le hice un video Fusiónomor ¿Hiciste un video? En el 2011 Chico Pero ¿Viste? Está todo conectado Nacho Está todo conectado Todo conectado En el 2011 Hice un video Con el chico Diego Que en ese tiempo Tenía unas cámaras Y yo conocía A los cabros Fusiónomor Aquí en Viñado Le dije Que se quiera Hago video Y se estaban postulando Para efectivar En ese tiempo Que después Entonces le hicimos un video Aquí en Calle del Paraíso Con un escenario Plantado un escenario Ahí en la plaza De Bombal Lo vi Vi ese video Después estaba en Youtube Había unas promos Pero no está Había unas promos Pero si sé Donde estaba el escenario Yo bien vi Cuando estuvo el escenario Estaban Me recuerdo las ropas De colores Que estaban como Cada uno con un color distinto No No era entonces Porque hay varios videos De esa wea No lo estoy confundiendo Hay equivocado Con un video Sí Un video Fusiónomor Y con esa wea Iban a ir A la producción Del Festival del Mue Para presentarles Ese video El video era bueno Porque tenía Como toda la rutina Como callejera Que teníamos O sea Que hacían Pero después Años después Llegaron No fue así Como Yo creo que ellos Estaban ¿Qué pasó? Ah sí Hay que ser Lleva disimulado A la próxima No está bien No está bien No está bien Que nos están informando Que estamos en el tiempo Que ya tenemos Pau Que no había Nadie Nadie Don Nacho Ahora está Don Choto Nacho Y que le damos Una gracia al maestro Oye No di mal idea Nacho Y después Ya bueno Pero yo quería llegar aquí Acá Acá quería llegar Acá quería llegar yo Aquí para mí también Mucha gente Y yo partiendo Hay canciones Que quedan mejor En la versión de los atletas Que versiones La original ¿Cómo igual? Hay muchas putas Unas putas de Feliciano Que para mí Ya sé que Feliciano es muy bueno Pero cuando la tocan los atletas Son distintas Unas cumbias Que los atletas Convirtieron muchas salsas En cumbias Tú escuchás canciones Las típicas de los atletas Escuchás la versión original Y tú vas a decir ¿Han escuchado esta weá? Pero son maletas Más salsas Estamos aburridas Pero también tienen esas clásicas Estamos aburridas Los rock and roll No sé por qué Todas esas weá La manera que convirtieron Las canciones Para mí fue bacán Porque uno la escuchaba Así como ya normal Ahí viene la flaca Muy bueno Ahí viene la flaca Es que si nos ponemos Así a ver canciones De los atletas Y aparte Hacían como Previos coros Por eso Es un buen grupo musical ¿Cuándo estás rogando? ¿Rogando? Está rey El chino venía De un grupo de salsa Por eso ¿Cómo le he matado? Si, cuando Y si te fijáis Cuando cantan Hacen hasta pasitos Coordinados Así como que Hacen con la guitarra De hecho El chino venía De un grupo de salsa Por eso El chino es tan seco Para la guitarra Porque el buen es músico Entonces Ese buen incluyó Más música Me imagino Antes estaba el guatón En el pato Contando puras sardeses Y después El chino le pone La parte más musical Y el guatón Como cantaba En las micro Esa fusión Fue buena Humor Fusión de la risa Fusión de la risa Fusión de la risa Oye vayamos Puta Es que si nos ponemos Deberíamos Para la segunda temporada Ojalá si Ven este video Los atletas Creo que sepan Que están cordialmente invitados El que sea El pato El guatón El chino El que sea Los tres Me hago complicado Por el espacio Pero no importa Pero Puta Para la segunda temporada Deberíamos hacer Un capítulo especial Arleto de la risa Uy estaría buena ¿Qué tenemos Para hablar No La tarde entera Es un asado Hablando Y ojalá Que tenerlo aquí Algunos Estaría buena Segunda temporada Que se viene Buena Oye ¿Por qué No vamos a ver Alguna De los Algún temita Aparte De estos Que estamos Ahí De forma Yo me gustan Estos Estos Ya pero ¿Cuál? El rock and roll El rock and roll Es buena El rock and roll Si Ese musical es muy buena A ver si quieres Tiene una mejor Daleo ¿Cuál tenés tú? No Puta Hay varios Pero la que más me gusta Son cuando tocan Esa cual como cumbia O cuando Cuando están con la canción lenta Y le transforman en cumbia En el momento Para puro güera Mi muñeca me habló Ya va a ver Va a ver Es muy bueno Mi muñeca me habló Y después sigue Aguera La feliz navidad Ese cambio es muy bueno El cambio es muy bueno Y la Es que Bueno Es uno de los mejores videos Que tiene Justo salió un mamón Atrás Justo miré Y el pato Y el pato Y el pato Y el pato Estamos conectados Estamos todo conectados Ya Oye Vamos a ver Volver al poción Más 11 Porque estamos En el capítulo 11 Entonces Y La parte Feliz navidad Con mi muñeca Me habló Que se ha vuelto El clásico de los atletas Esa fue así El clásico Vamos allá Los atletas Feliz navidad 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 Feliz Navidad, próspero años, felicidad Mi muñeca me abrió, le dijo costa No lo puedo repetir, no lo puedo repetir I wanna win to America's land 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 Gracias, aplausos Buena, buena, buena Ese güey de 31 minutos, que estaba de moda Además estaba de moda 31 minutos Parte ese video diciendo, quiero, como dice, saludar, pedir perdón a la gente que no estoy acá La previa que ha entrado ante la canción, porque yo no estoy acá en diciembre ¿Qué te pasa, Luis? Después hay un güey que está arriba y le dice, no veis el peluche, yo en mi talla Sí, pero empieza a jugar así con esos güey que no están en diciembre ¿Pero qué te pasa? No, que quiero, feliz Navidad, en toda la Navidad Al Pacuero, para ver, al Pacuero, para todo Jojojo, que mirá, chuchito, vale, que mirá Y después sale con 32 minutos y cuando está en el público Güey, ¿qué es esa guay? Dice yo, cacho, porque no tenía que decir Y dice, mi muñeca me abrió, chuche Mi muñeca me abrió Chuche tu madre No creo que haya sido parte de la rutina Yo creo que es como el improvisador Pero si la mayoría, bueno, si el pato dice en una entrevista Que cuando grababa los videos Ellos hacían la rutina, ya esta rutina a ver Pero las mejores partes eran las guayas de las improvisaciones Y esa guay te daba que el video fuera más chistoso Porque si tenía la rutina Hay videos de los atletas que si te fijáis como la rutina Por ejemplo, el otro día vimos los pasivos más Los chistes eran así, no más, pues Había chistes buenos para varias Pero las partes más chistosas son las improvisaciones Con la gente, con los hueones que miran de los edificios Con el hueveo entre ellos, cacho Al final, eso es buen para cuando te salís de la rutina Porque los chistes ya están escritos Pero si te da buena improvisación Y bueno, al final es lo que pasa ahora en el stand-up Cuando la gente como Interactúa Interactúa con la gente Y puede esperar cualquier huevo Cualquier huevo puede pasar cuando están en el stand-up Entonces me imagino que por ahí también viene esa hueva Y interactúa con la gente Pero bueno, los atletas con capítulos especiales Que hacerlos a la segunda temporada Aplausos para los atletas Los más grandes del humor Más grandes Ya, oye Hablando de humor Hemos pasado ya por esta temporada Por casi todos los estilos humorísticos Hablamos hace poco En el bloque pasado de humor musical Duos, grupos Falta hablar de personajes Personajes que Personajes que El que canta, ¿no? ¿Qué personaje? Que me acorde de eso Es la hueá que me acorde del humor Uy, qué huevo, ¿no? Qué huevo, ¿no? Sí, pero Oye, si hablamos de personajes Podemos nombrar, poniéndonos serio Que el humor está de luto El humor está de luto El humor, el humor Te gusta, no te gusta Le da igual El loco de humorista Y falleció El humor está de luto Faleció Claudio Reyes Que interpretó Para mí dos buenos personajes Charlie Babulaki Que Todo el mundo lo conoce Charlie Babulaki Y Don Clemente El hueso Clemente Muy buena Clemente En La Pobla Cuando salió en La Pobla El Havri Y después también salió La Morandé Me acuerdo Hizo varias Como, guas, sueltas también Pero sí, pues Faleció Charlie Babulaki Que a mí Charlie Babulaki Me gustaba Yo le limitaba Cuando el chico Era bueno Era bueno Tuvo su época dorada Sí, por la parte Con 2001 Cuando el Havri Con el ratón Que salía Y después tenía dos ratones Como que estaban afilados Tenía uno de los dos Y otro encima Y en el futuro Debe salir un tercer ratoncito Un ratoncito chiquitito Pero no alcanzó Sí, pues Charlie Babulaki Tiene hasta una película De Kuma Channel Que la vimos nosotros En Twitch también ¿Cómo se llama? Kuma Channel Que es como la historia De cómo Charlie Babulaki Llega al Japanese Esa güey Hay una güey Que sale con el Con otro güey Que es muy bueno Para ser personaje cómico Que ya no lo hace Ya de hecho Ahora está dedicado Otra güey Que es L'Ariel Muño Músico 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 Cuequero Pero L'Ariel Muño En su tiempo Qué manera sacar personajes Mi favorito El malo El malo Es que todos Yo cacho Se acuerdan del malo Porque fue el que más marcó El malo Tu bueno En el venga conmigo Tu al estar frente Al de mi El malo Fue un personaje Que era muy televisivo Yo cacho Hay cuando caché Que el personaje es bueno Siendo que es muy televisivo Que no es lo mismo Que le pasó a Salomón Y Tutututo Que fueron al festival de viña En un tiempo Que nos estaban pegando Y esos güey Son muy de tele Son muy de televisión Cuando salió el malo Lo cachaban al toque ¿Quién era? Por eso Todo el mundo sabía ¿Quién era? Y más encima Que todos sabían Con la misma música Que saben Que se llama Antonio Ríos Entonces la gente Y más encima Estaba en el boom Nos fue Tres años después Entonces por eso Le fue bien al malo Pero también fue con el carmero ¿De verdad? El carmero ¿Al festival de viña? Ah y no le fue bien No pues No le fue bien Ah verdad Que fue como al año siguiente Eso fue en 2001 2002 Parece que fue con el carmero ¿No hizo nunca más el carmero? No pues Después no hizo nunca más el carmero En todo caso Carmelo Ese día falleció don carmero Falleció carmero Tamaire Tamaire Muy buen remate pelado Muy bueno Tamaire Nunca más sacó el Tamaire Sí El carmero Que metió un corpollo de caballo Que hacía como que bailar Exacto Y no ¿En cuál fue que este boom Metió un caballo De verdad Y se cagó en el escenario? Ese fue el que hizo Saguay ¿Cierto? Yo me acuerdo No sé En el venga conmigo parece Cuando hacían esas giras De venga conmigo En vivo En estadios Que era más gente No era CC Yo recuerdo haber ido Como al estadio Sousalito 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 Iban conmigo Hacia la gira Con todo su turista Y iban al estadio A hacer web Y eso mismo Lo transmitían por la tele En vivo Era bueno Ese formato Igual es entretenido Si le hicieron Hoy también sería divertido No sé hermano ¿No? No sé Es que como Que lo hacen igual Con el videodichato Y el festival de viña Que es lo mismo Es un festival televisivo Ah claro Lo que pasa es que Se hacen distintos lugares Y varias veces Pero Es que ese formato Venga conmigo Era bueno Encima que Era como la tele Que había para ver No más O sea Había cable Toda la gente Se gustaba el domingo Venga conmigo Porque salían Los mejores humoristas Estaban Todos Bombofiga Todos Pasaron Venga conmigo La hueá Los bailes Y una rutina De Bombofiga Hablando al malo Que salía con su hijo Pero el bombito Pero el bombito La vista Sí Unos chistes Recuadros Y el bombito Le decía ¿Por qué soy malo? Qué loco Le decía Así el bombito Hay un video Hay un video Que ahí lo voy a poner Que el mismo Bombito Sale con el malo Y el bombito Sale de cabrón Chico De infrasado Como el malo Y que un hijo Que no había reconocido Que esa hueá fue Después que no se fuera A los mega Te se llama Siempre contigo Es lo mismo Pero si Sé que nunca hemos hablado De Bombofito O sea Habrá pasar Pero de bombito Bombito Con el hijo ¿Viste? ¿Verdad? Bombito Yo me acuerdo Que había varios videos Tampoco le era el malo Que otros humoristas Lo ocupaban Para eso Lo ocupaban Sí ¿Verdad? Es malo Loco De dinero No me pegue Se tiraba al suelo Y era como un fleite De ese año Era como que usaba Unos poleros Este como medio Tracher Y medio fleite Lo ayuno Este era como Media mezcla El fleite El fleite De camisa De chaquete Cuero Este era como El fleite Como que robaba El candado Con chaquete Cuero El mareante Con esos pantalones Así como cortados Como Tracher Y fleite Era una mezcla Era como metalero Hoy sería metalero Hoy sería metalero Y ocuparían esas camisas Así como media Cuadrillé Negra Con rojo Esas camisas De lesbianas Esas camisas De lesbianas Me voy a dar Tanto importo Porque me quiero Mi camisa Ya pero Está bien Se entiende Oye Y de ahí En ese entonces Salió otro personaje Que para mí También me marcó Cuando yo era Más chico Que era muy bueno Que era los que hacía ¿Cómo se llama este? No sé No está el nombre ¿Cómo se llama? El Peter Veneno Por el Mundial de Francia 98 Daniel Alcaino Sí Daniel Alcaino Sí Ese voz también Hizo Bueno Aparte Al final después Hizo más famoso Con el Jocopo Chento Pero Con el Peter Veneno Era bueno Peter Veneno Porque era la copia De Zamorano Era la copia De Zamorano Como la parodia De Zamorano Entonces Cuando hablaba 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 la fama No está bastante contante ¿No? De verdad Peter Veneno Y empezó a tirar el pelo Como para atrás Comía chicle Sí Es que era muy de Zamorano Era como el futbolista O sea ya El futbolista lo entero Pero más muy muy Zamorano Cuando Zamorano Como que volvió de España Sí Como ese tiempo Cuando O sea cuando yo no jugué en España Se fue con Italia Como ese tiempo De Zamorano De Zamorano Y hay videos que sale Peter Veneno con Zamorano Sí Es los primeros ¿Cómo se llama? Los primeros Multiversos Que se juntan Eso sí Puta me acuerdo Que ese tiempo ¿Sabes quién más estaba? En todo ese mundial Puta no No sé si te acuerdas Estaba este loquito Que hacía nota El patoñate La verdad Que hacía nota También eran como divertidas Porque como que se metían Los camarines Como que había más permisos Antes Los futbolistas Como que daban más Bueno así A Chino Siempre les gustaba Como el huevo Pero como que Como que daban permiso A ese huevo Para que se metiera Para que huellara Para que huellara Yo me acuerdo Que lo dirían A la piscina El curial Así al cagar Como que El grupo ¿Qué será en él? Puta tú Está complicado Creo que tiene una enfermedad Tú Puta le vi unos videos En tiktok Que está como viendo Lucas No sé No sé qué es lo que tiene Pero está vivo Pero está Me va a problemar No parece Ayudemos a Patoñate Patoñate Fue uno de los primeros Así noteros Futboleros O sea Chistoso Después tuvo mucho tiempo Después en la red Me parece ¿No? Sí también Tuvo en la red Harto tiempo Me recuerdo Que hacía como notas Con la Claudia Conserva Cacha Ah No A ver Sí ¿Cómo se llama el programa La Claudia Conserva? No recuerdo Que tenía el Pollo Conserva Que se llamaba Que tenía en la mañana Ajá Patoñate Sí Pero el Patoñate Es como la O sea No sé si será primera A lo mejor había otro Como no se acuerda Pero el primer como notero Eh Futbolero Que era como chistoso Pero todo lo era más serio Porque el futbolante No era así como tan De huele por huele Ahora tenemos otros exponentes Para eso Ahora sí Matita Matita Mayo Matita Mayo Slavidita El enfermito ese Eh No y ahora Escaleta Si te ponía a ver TikTok No sé Escaleta Que también hacen eso Nosotros mismos Nosotros mismos Pregúntanos No pero Hicimos hecho una nota No pero no es de fútbol Podríamos hacer una de fútbol amigo No estamos estrellados Estamos estrellados Y ahora hermano Vos ves TikTok Y dices Caleta cabrón Tú ha sido eso Y no ha sido Por favor No es verdad Sí es verdad Siento que ya Ya caducó ese formato Bueno Pero ¿Sabes cuál no caducó? El humor de Jerpo Copuchento El Jerpo Copuchento que sí Bueno ahí tenés personaje De Daniel Orcavino que ahora Si te podría pensar Es como el más reconocible De Daniel Orcavino Que ha tenido problemas Ha estado en cuanto programa Si pues yo el Copuchento ¿Te gusta ir aquí a Copuchento? O no Un cortay muy bueno Es que tuvo su momento Claro Pero no he sido muy fan No lo encuentro malo Pero no soy fan No, tampoco Es bueno Es bueno Pero no soy fan Porque tiene buen Bueno Ese buen que trabaja con él Puta No sé si ahora trabajará con él Es buen que el arma los libreros Ah, guionista, sí Entonces siempre Bueno cuando estaba Bueno el boom de Jerpo Copuchento Fue cuando estaba en el programa ese De Daniel Orcavino Con el Lucho Jara Como se llama A Vertigo Cuando invitaban hueones Para que Jerpo Copuchento Y hacía pico a todo Si, cierto Que supe Que supe que se hacía pico a todo el mundo Que sí Que sí pico a todo Pero encima te lo ponía así Como al frente Ya Aquí me desaba Que me desquito Tengo una mala semana Y aquí vamos Bueno, igual Pero igual Me acuerdo que una entrevista Como contaba Que era abrigido Tener guiones todas las semanas Ya le decían los invitados Pero o sea Me imagino que A última hora confirmaban Entonces tenés que armarle Huey al loco Para que el buen dijera algo No sé De cualquier personaje Que abrigido era ese Como ese ritmo Huey De estar creando Culiao O sea Guiones, tallas Para los momentos O sea Para el capítulo Y toda la semana Lo que hacía el morandés Un compañero Que se ponían Todas las semanas Todas las semanas Se ponían todos los días El morandés Cuando partió ¿Qué más nos falta, amigo? Puta, si hablamos de personajes Puta, es que hay varios Puta, chicopete Ya me ha hablado Bastante chicopete Buen personaje Para mí también Personaje Bueno, entonces Ahí va a poner a lo que quede A la voz Que te gusta la voz No, porque nos falta también Ah, mira Y si nos faltó también Filomeno Si hablamos de guasos Sí, pues hay varios guasos chineros Si te ponían Ya, Clemente Sí Ya, Clemente Pero si te ponían a hablar de guasos Hay varios Filomeno Yo lo encuentro muy bueno Filomeno es muy bueno El viejo Como como Es muy buen Es muy buen Comediante Es que el personaje también es bueno Simpático Como inocente Jeje Es bueno como contando chiste también Porque es un contador de chiste Es un contador A pesar de que cuenta historias Que la No La base es chiste Es como que inocente Entonces Tiene permitido todo Por eso es más chistoso Porque Puta, yo me acuerdo que siempre Me ha quedado marcado una guaya que me dijiste Préstame plata No, esa hueá no Cuando dijiste que cuando tú estás dentro de un personaje Se permite que te equivoques Se permite que te Que hagas ciertas cosas Porque estás dentro del personaje Sí Soy tú el que está en el escenario Tú así sin maquillaje Con tu ropa Entonces ahí es diferente A que si tú Soy inocente Y te vas Como que te vas a ir en el personaje De guasito Y no sé Está así Listo Está permitido Y puedes contar chistes así De brígido Y te tapas Y entre comillas No se los tapas Pero Con la inocencia Te camuflas Con la inocencia que tenés del chiste Eso bueno Así es Eso es lo que hace Filomeno Filomeno tiene unos chistes recuádicos ¿Ah? Sí, tiene chistes recuádicos Pero bueno, sí Pero bueno Bueno, bueno Si le estoy diciendo que son malos Tiene chistes bueno Y si te ponías a hablar de guasos Está El guaso que ocupaba esta misma camisa El guaso Es Clavel ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? Es Clavel Algo que también estuvo Pero fue más antiguo Clavel Clavel ocupó una camisa Igual a esto ¿En serio? Y tocaba guitarra Tú eres hijo de Clavel Sí, güey El Clavel ¿Quién más? El guaso Bueno, el guaso Clemente Había otro más Me acuerdo Ah, porque te acordás Que un tiempo Que íbamos a hablar De los personajes curados Que no estoy hablando de mí Ni tampoco de camarógrafo Y está todo doblado No estamos hablando de camarógrafo Y de mí Bueno Checopete, Ruperto El Tufo Puta No, hay un montón Hay varios personajes de curadito El negro viñera Hay varios, güey Hay varios Su gallita va a distender Su gallita Ya, pero Los personajes Filomeno Muy bueno Pero tú nombras tú El cochihuapo, güey Estos son personajes Los gays Ese salía en Venca conmigo Y ese es el premio En los dos Ese salía, sí Pero por ejemplo Ahora Bueno, la weá que hemos hablado siempre Un personaje gay Ni cagándolo O sea, ahora están los Transformers Pero va a ser ellos Son así Pero no es que un actor Interprete como Tony Stark Por ejemplo Muy bueno Tony Stark Muy bueno Que vuelva Tony Stark Muy bueno Bueno, él dijo en una entrevista Que lo había matado al personaje Sí, porque Porque afuna Para el Festival de Viña Que fue cuática esa rutina Que tiró para el 2011 Que duro En el 2011 Mira, ojo Todo conectado Y que ahí después ya Como que no lo hizo más Por la weá de que Lo criticaron Por la weá del humor Que es muy La weá de los gays O sea, al final El loco Hacía rutina Y era gay Pero no Nunca ofendió así como era No, bueno Eran ofensivas Para nada Era chistosa Era una weá Era súper chistosa Que tenés que ver Si te gusta Tony Stark No sé si lo he visto Cuando está en la Teletón Hermano 2007 Está 2007 De más que lo vi Pero no recuerdo Me recuerdo su actuación 2007 cuando sale Con la mine weá Con la Con la quisera Morinero Hay que ver Hay con los chicos de avispo El chico de ahí también sale Que hace una rutina Como de un gimnasio ¿Eh? ¿Tu amigo? No, no Nunca conoció Chico de ahí Ah, no, el otro es Diego El otro es el chico Digo que un poquito más grande Un poquitito más Es el chico Porque ocurre Ah, ya ven El chico de David Ya, sí Esa rutina para mí Es muy buena Era cuando está ahí Pero Tony Sveld También hizo una carrera En el borrandeo En compañía de origen Y ha sido lo mismo Le invitaban a alguien Y yo lo jugué Lo jugué Así como que le pasaba ¿Te acuerdas que le pasaba Esa weá Así atrás Como es Esa weá Por eso yo hago esa weá Hago los chicos Con la bonita Ah, verdad En honor a Tony Sveld En honor a Tony Sveld ¿Verdad que sí Esa weá No sabía ahí Acaba que te esperaste No, pues que lo había Como claro Pero No, pero de hecho Él hacía como un sonido Entonces cuando Hasta chocopeta Ocupaba En las miren Esa weá No sé Cuando se había pasado En las miren Esa Es infantil Es muy infantil No, pero está buena Para niños de 11 años Porque estaba el capítulo 11 Uy, todo conectado ¿Viste? Eh, bueno Tony Sveld A mí me gusta Tony Sveld Me da risa Pero nunca yo lo vi Así como insultado Así como Como tan brígido El que Bueno Si nos ponemos Bueno, gay Por ejemplo Uno dice el tío Oteo Pero otro Otro tipo Otro tipo También hay personajes Es que transformismo Pero también No tiene que ver Una cosa con la otra ¿Pero son personajes Para ti o no? Son personajes Obviamente Son personajes Porque no anda La chiquira loca La cartera No anda tirando La cartera En la micro Exacto Pelado en el tese No andarte Curando Aquí no se cura En todas partes Aquí no más Aquí no más muere Oye Y mujeres Por ejemplo Que hayan hecho personajes Si miran la pauta Te digo al tiro Cuatro dientes Porque lo hablamos antes Porque lo hablamos antes La cuatro dientes Si un personaje O sea Yo sé que Si te podía pensar ¿Qué otro personaje? Ahora Ahora hay varias Hay una mina Que salía en esa Para el antídoto Que era la Carol Bloom Que hacía personajes Pero era como más Imitadora Si porque una cosa Es ser imitador Y la otra cosa Es que hagan un personaje Parece que La Belén Morano Hacía un personaje Ah la iluminada Puan Ya la iluminada Que también creo Que fueron cuestionadas Un momento Por burlarse De la iglesia evangélica Blah 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 Todas esas weas La iluminada Pregúntame Cómo evangélico ¿Qué me pasaba a mí Cómo evangélico? Ah verdad que vos Soy canudo O sea fuiste canudo ¿Soy canudo o fuiste canudo? No yo creo que Soy como el pastor Valdebenito ¿Tú decís? ¿De qué? No nada Es un chiste No más El chiste Tienes que verlo Como es No más ¿Entendés? Verdad La iluminada La iluminada Hicieron Y puta La verdad es que Les fue a revenir En Morandés Se fue Que eso Que todos los que se dan En Morandés De llamar Estuvieron en Morandés Así el pit Por todo el mundo Se fueron No me acuerdo Si el chile edición O al TVN Y cagaron Después de vuelta De nuevo Al muro Castigar Castigar al muro Simplemente le llamaba A lo buenos que se iban Le llamaba Pero sí Bueno La 4 diente Que todavía está viva La luna de ver a vida Con la gotita ¿Ella le fue mal En el festival de viña ¿Verdad? No ¿No? ¿Le fue bien? No ¿Le fue bien? ¿Sí fue? ¿Le fue bien? Que la gente la quiere La gente mayor La quiere No me acuerdo Si ese personaje La 4 diente Que es más viejo Que el milonegro Pero fue dos veces Parece la Pues yo me acuerdo De una que fue Hace poco Entre comillas Hace poco En el 2000 y tal Hace poco O en el 90 y tal Hace poco No en comparación Para el año que es Hace rato La luna de ver a vida ¿Qué otro personaje De mina Yo me acuerdo La mina que hacía Esta La nana argentina Que la hizo La valesa Miller Ah sí A esa mina Le fue mal A esa mina Fue una No sé por qué Porque parece Que no era muy O sea O sea Puta Metió unos chistes Pero la gente No la ves con nunca Como que no Porque me acuerdo Que estaba en un programa Ella del bodano Disparece Pero no era Por eso Cuando tuve Personajes De la edición La Natalia Cueva hacía También Imitaciones Como más imitadora No era como personaje Como que se ponía O sea Si te ponía un disfra Para imitar a la Bachelet Muy buena Bachelet A la Reignato Me acuerdo Que imitaba Pero no era como Personaje así Como Personaje que salga siempre Como que imitaba A varios O sea A varias Pero si hablamos De personaje Hay un Puta Vos te gustan Los personajes Ah si Si yo te digo Terrin y te rajo Así no es ¿Cómo era? Terrin y te rompo Esa güey Terrin y te rajo El curio ¿Ordinario? ¿Ordinario? Meloni Melamo 2024 Terrin y te rajo No me acuerdo ¿Cómo era? Meloni Melamo te gusta ¿Cómo era? ¿Esa te gusta? Terrin y te rompo ¿Y había más? No pues Agarra y Aguirre Ah agarra y Aguirre Aguirre y Agarra Aguirre y Agarra Aguirre y Agarra Que no sé si traumaron Pero hacían que los niños ¿De cuánto? ¿10? ¿9 años? Sí Anduvieran inventando ¿Y ordinaríases? ¿Sueces? Es que imagínate ¿Cuánto cabrón Los hijos no los retaron Al colegio Los mandaban más apoderados Por andar inventando En los ¿Cómo se llama? Como en las kermés Que son en los colegios ¿Siempre salía alguien A actuar De Meloni Melamo Por eso se marcaron Una generación entera La generación de nosotros Al menos Porque siempre habían así O los apoderados Hacían esos bebés O los niños Y contando Esos mismos chistes ¡¿Qué tal?! Igualito Con los parientes Me acuerdo Con el chiste prohibido Bueno Esa escuela tiró Después Melame Cuando tenía El personaje solo Con el Moral D Cuando hacía El chiste prohibido De hecho Melame Estuvo solo También en el festival Estuvo con Meloni Melame En el 90 En el 98 99 Y después Cuando se separaban En el DP a Paz En la pelu ¿De acuerdo? No De eso no me acuerdo ¿Haberlo visto en vivo o no? No No Pues eso hace mucho tiempo Sí Por eso Hay un capítulo En el DP a Paz Porque estaban contratados En el DP a Paz Y estuvo en el van Y dicen que se van a separar Y se sacan la peluca Y se quedan así como Casi con la ropa Empiezan a hablar Que ya no Y después De hecho que Mauricio Con que terminamos la temporada Y después ya se volvieron Se volvieron a juntarse Y ahora bueno Están actuando Y siguen Pero juntos son muy buenos Es que yo encuentro Que Gigi Martin Y Mauricio Flores Solo son buenos Exacto Imagínate Los juntas Y así como que más bacana Había un chiste De los primeros chistes Que me aprendí como contexto Era de Gigi Martin Uno que hablaba Y le decía Que el caballero se iba de viaje El papá se iba de viaje Y dejaba a cargo al niño Le decía al niño Hijo yo no voy a ¿Te acuerdas? Ya cuéntalo O sea cuéntalo así más o menos Y le decía Yo no voy a estar acá Entonces usted va a ser El hombre de la casa Tiene que hacer Todo lo que es Como el hombre de la casa Y el caballero chico Se creyó el cuento El papá se fue El papá se fue Y empezó Se ponen la bata El papá Y la mamá le dice Chucha si yo lo interrumpo Le digo que no se crea Tanto el cuento Y lo puedo cagar Sigurógicamente Están muy cambiados Están muy cambiados los niños Y va Y dice ya Le dice mi amor Acuestas de la cama Y espérame Espérame con el bebedor Que me encanta El niño le dijo a la mamá Agilado Creyéndose el cuento El papá Y la mamá dice Ya si este se pasa A cosas mayores Yo lo voy a tener que parar Y de repente El caballero chico se acuesta Al lado de la mamá Y le dice Mi amor No crees que ahora Que le compremos La bicicleta al niño Es bueno Es bueno Oye bueno Sabes que a mi me gusta La rutina que hace Gigi Martin solo En el festival de viños Cuando va solo Cuando empiezan a pifiar Le empiezan mal Y después remontan Cuando cuenta la historia Del matrimonio Que va a la fiesta empresa Esa es la rutina A mi me quedo marcas De hecho a todos los que le preguntan ¿Te gustó Gigi Martin? Si de la fiesta empresa Para adelante Muy bueno Como que recalcaban Porque al principio Pero de ahí cuando empieza De la fiesta empresa Empieza a agarrar el vuelo Y en Melave Y Mauricio Flores Para que darle Es muy bueno En el festival Hace a Tony Esbel Y hace a Y en Melave Y bueno Y en Morandé También sacó Una cacha de personajes Sacó Bueno En Melave Enrique Caña ¿Te acuerdas Enrique Caña? No No Este Morandé Su año más oscuro Te acuerdas Este Morandé Su año más oscuro Que yo no tenía tele Amigo Es culiao Pobre Es malo este hueón Enrique Caña ¿Te acuerdas de un curaito? Enrique Caña Cuando sacó Ese personaje Que llamó Frankinstein Tampoco te acuerdas Amigo No tenía tele Déjate de humillarme Si soy fanático De Mauricio Flores Tenés que saber De los personajes Que hacían Amigo A esos los vecinos Cerraban las cortinas Entonces yo no podía No podía ver más Ya Y ahí sacó Varios personajes El Mauricio Flores Por eso Viste Ese fue también Uno de los buenos Que tiene la facultad De crear Aparte de chiste Historia Personales Y vamos En personajes Juntos Como Meloni Melame Son muy buenos Y podríamos ir a ver algo Vamos a ver Meloni Melame ¿Cuál te tinta? ¿Qué querís ver? Así cuando te dicen Meloni Melame ¿De qué te acordas Yo al tiro? Oye Yo no me acuerdo Mucho del festival Yo lo único que me acuerdo Que entró Como Sanco La segunda vez Que fueron Que esa mamá La dijo Jorge Pedrero El Jorge Pedrero Dijo Para entrar De forma diferente Entra en otra forma diferente No así Que te vayas sentado Te vayas Que el mono Entra con la hueá Y ahí de ahí Queda con la aspirina De que esta hueá La puedo hacer solo Esta hueá la puedo hacer solo Si no puedo hacer Sentado Y entraron Con un loco Con Sanco Que lo manipulaba Y después se siente Y con la hueá Esa me acuerdo Y ahí de verdad Y ahí yo creo que Y después quedo con el chiste Ay Esta hueá la puedo hacer solo Si Yo soy el que cuenta los chistes Por eso Te salió igual Te parecía Popeye Ya pues vayamos Porque cheque eso es lo que me gusta El festival Pero así de rutina No sé Puta Busquemos Vos sabés que En los archivos del humor En los archivos anestesia En los archivos anestesia Vamos a encontrar algo En la biblioteca Anestesia videos En la biblioteca Vamos a ver Meloni Melame Alguna cosita Ahí vamos a cachar Algún festival podría ser Ahí vamos Ahí vamos a ver Tú sabes que Meloni Melame Son buenos amigos Por eso que siempre anda muy unido Hacen los trabajos En ningún retoche Melón por el día Melone Melame de noche Melone Melame de noche Melone Melame Ya Fueron a jugar al jardín Ah que bonito Melone sacó el caracol Melone Melame Y el gusanito Y el necito 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 Melone Melame Ya Jugaban a las bolitas Ah que bonito Melone jugó a la chita y cuarta Y Melame Los tres bellitos Ah los tres bellitos Pero Melone y Melame Les gustan los dibujos animales Ah que bonito Los niños de M Muchos dibujos animales Pero sin violencia Que importante A Melone les gustan los picapiedras Y Melame El pajaro loco Melone y Melame Veían películas de terror Ah que peligrosos niños No pueden ver esas películas Cuidado Melone vio pesadillas Y Melame La cosa Melone y Melame Siguieron viendo películas de terror Melone vio chucky Y Melame La mancha Melone y Melame Melone y Melame Fueron a una discoteca Melone era el bailarín suelto Y Melame el tieso No hay que avisarme No hay que avisarme Voy ahora Melone y Melame Tenían diferentes posiciones económicas Estaban pasando también Por algunas diferencias Lógico Antes de venir a la quinta Melone y Melone Melone pasaba por una excelente situación ¿Y Melame? La miseria Ah Melone y Melame también gustan del arte Y fueron a ver cuadros A una exposición No, 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 no Esa es responsabilidad El mono por cero No, bueno, no No, bonito No, esa es responsabilidad Yo aquí no lo meto Él es el ventrílogo Él es el que dice todas las cosas Yo soy un muñeco Así que no tengo la culpa A él, a él A él Le gustaron diferentes cuadros De la exposición A Melone le gustó el Miguel Ángel Y Melame el Picasso Y Melone y Melone para celebrar Se comieron un asado Ah Melone Melone comió un poquito Y Melone el pelazo Buenas noches Muchas gracias Oye, un aplauso Oye, Melone y Melone Como tú dijiste Buenas frases Marcaron una generación Yo me acuerdo que había No sé si tampoco viste Esta estupidez que te había sido ¿Te acordáis de los flashs De Roberto Manfifra De Chico Migraña De esas weas ¿Viste esa basura alguna vez? No Había un flash que se llamaba Melone y me chupa Qué educativo Que era una parodia Pero era una weas Muy imbécil Y muy Muy zarpado Y una weas Que si las veía ahora Alguien lo ve ahora Oh, va a quedar así Por los pantalones Que andaba haciendo Si yo creo que tú Lo ves en Twitch Eso Te iba O sea, clásico del canal Uno andaba con disquet Viendo esas mierdas Porque era un formato No eran videos Era el caché Que animación en flash Se llamaba ese formato Pero era como Pain así Se movía en la boca Ah, ya Como el hijo Valentina Claro Como ese formato De dibujo animado Así te podía Así Son dibujos Pero esa fue también Marca una generación El Melone y me chup Pero que viene de base De Melone y me chup Que como ustedes bien Lo dijo Señor Charles del Mago Marcaron generación Marca una generación Muy buena ¿Por qué no andaba Contando los parientes? Melone Terren y terro ¿Cómo dijiste? Terren y terro Terren y terro Terren y terro Terren y terro Rajando el tiro Oye, muy bueno Oye, ¿cuál es tu personaje Favorito? De De toda esta Camarca Comada Grupete 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 Amiguete Amiguete Levanta tu manita Puta para mí Siempre chupete Hermano Creo que Porque de chico Me gustó ese juego Me gustó como actuar Yo creo que uno de tus sueños Es conocerlo Sí, es difícil El viejo igual Es medio esquivo Con entrevistas O sea, hay entrevistas Pero más de tele Bueno, fue la entrevista Con Lucho Slimming Muy buena esa entrevista Cuando la entrevista Lucho Slimming Cuenta una guada Muy chistosa Chupete O sea, el Melone Pero sí Me sueñes conocer Al último Sacarme una foto Y hablarle un par de cosas Así como Tenerlo en clásico del humor Complicado Pero No, pero no refiero A que clásico del humor Digo yo Que tú Que sabes en un futuro Conocerlo Ojalá conocerlo Imagínate un día Dice Necesito a un guionista Voy, te sigo Sabes que yo Cuando ya para el festival De vida Pensé en contactarle Y decirle Que tú eres el guionista Pensé en contactarle Y decirle Oye, por Instagram Oye, sabes que yo He seguido toda tu carrera Y me gustaría hacer Proponerte ciertas cosas Para un guion Pero no lo hice Menos mal, amigo Y se perdió el tiempo ¿Por qué, culo? Para que no dijera La guay, Samudio Para que no dijera Gracias a ti, Samudio Ya, pero eso Chupete A mí Pero todo La forma Por todos los procesos Que pasó En Happening Chupete En Morandé Siempre fue Chupete Siempre fue Chupete Haciendo personajes Lo dijimos la otra vez Con esa guay Que dijiste ese día Yo quedé palpito Porque sí Cuando hacía Del autor Apolo Era Chupete Haciendo otro apolo Por eso Fue muy bueno Su comentario Muy asertivo Pero así Chupete Después cuando estuvo En el lunático También Con el programa Ese del Web ofensalía Todos sus personajes O sea, todas esas historias Chupete Como un personaje Muy bueno Y las películas También O sea, los videos Para mi personaje Favorito Amigo, ¿por qué no se va caminando De aquella moneda Con la intención De que conozca a usted Ernesto Beloni Claro, podría ser Y a ese historio Que la gente te apoyaría Oye, si tiene una casa Aquí en Riyaca Más cerca Está cerca Está ahí en el web Caminando para Riyaca Ahora mismo Ya, y tu personaje Favorito Y machetearle ¿Por qué machetearle? ¿Por qué pedirle plata? Porque tú siempre andás Pidiendo plata Ya, si por eso Devuelve las 20 El web que me robé Devuelve la radio Que me robé Bueno Por eso no echaron Del rué Por andar fiando Ya, oye ¿Y tu personaje favorito? Bueno, no echas Ni a los ratones Y no echaron A nosotros Ah, no Si los ratones Están ahí contratados Después le voy a pensar Que esta cosa En serio No estamos No estamos enojados En el rué Ni nada Simplemente Chabón Chabón Se va a meter el 1 ahí 1 de agosto Chau en Rua Después hacemos todo ese huevo Personaje favorito señor Meloni Melame Si, Meloni Melame Porque Desmarcó una generación Y un antiguón después Me recuerdo haber Sabido algunos chistes De niños No como ahora Que ya no me acordaba A ver me saqué de memoria Chistes de ellos De hecho de Mauricio Flores Yo Ocupo un chiste De él En mi rutina Por eso Viste que quedan Hasta el día de hoy Quedan como referente Pues igual Yo ocupo varios huevos Como tallitas Así que me curo También de verdad Me curo de verdad Me cuesta tanto Chico Vete Que me curo Todos los días No era él Pero así Uno queda con esa hueva Igual Queda como referente No sé La forma De uno O sea No de ser Sino que Cuando tú te sentas A la comida Cuando haces comedia Quedan como cositas Así que Mauricio Flores O Meloni Melame O soy más de Mauricio Flores No, no, creo que los dos Se conjuntan Bueno Ahora sí ¿Cuál de los dos Como ejemplo Considero O más Es más Mauricio Flores Porque es más Extrovertido Claro Solo por eso J.G. Martín igual Tiene como te decía J.G. Martín No, pero en el papel De Meloni Melame Pues en serio Ah, sí Sí, sí Así que eso Meloni Melame Sí, está bien Deja el control tranquilo Hombre Se te va a bajar la tele Es que una vez Perdí el control Y que me oloco Ya Aguardando toda la calle Está esperando Oye Estamos finalizando Este capítulo Del día de hoy Que en la show Estaba corta Conchita Sí, ahorita Ya Me voy a pasar Que me tengo aquí Que me voy a retar No, porque Ahora vamos a hacer ¿Te voy a decir Lo que vamos a hacer ahora? Sí Vamos a grabar ahora El próximo capítulo Que no vamos a decir nada No No Cuando haya ocurrido esto ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya va La estupidez que vamos a hacer ahora La estupidez que vamos a hacer Ya va a estar al aire Ya por lo menos Ya tú Porque estás en vivo Hablando de la Twitch Es que voy a hablarlo igual Nos vemos ahora mismo Vamos a cortar Y nos vamos a Twitch Porque vamos a hacer esto mismo Pero en vivo Ah, pero está más grabado Por eso Por culiao Cuando salga esta weá Ya va a estar en YouTube Ya va a estar en YouTube Ah, ya ok Entonces se puede decir Y no vamos a maquillar de payasos Sí, pues vamos a estar ¿Cómo irá a salir ese weá? Ese va a ser el último capítulo De esta temporada Sí, el que vamos a hacer ahora Es el último El que vamos a hacer Le vamos a ver aproximadamente Cuando son las 6 de la mañana Con 24 minutos Que dijimos que a las 10 y media Iba a ser la weá Y son como un cuarto o a las 12 ¿Qué crees? Son como las 11-24 11-24 Ya, oye Algunas, ya pues Muchas gracias Bueno, este es el penúltimo capítulo Después, obviamente, en el capítulo Nos vamos a terminar la temporada Y vamos a dar todos los gracimientos ¿Pone música triste en el último capítulo? No, este penúltimo Ah, verdad Todavía no Ya ¿Por qué no lo hicimos al revés? Hicimos el en vivo Y después Ah, no, no No, mala idea No, nada Sí, verdad Ya, oye Ya, pues déjame Póngase serio ¿Qué huele? ¿Estás despidando? Lo que tenemos Tenemos show y vas a decir Ya, oye El primero de agosto Porque esto va ¿Cuándo sale? Espera, deja de ver cuánto sale Ah, debería salir pronto Este fin de semana Escúchale Escúchale, señor Te robamos Escúchale, sí Ya, el 1 de agosto Tenemos show en robar Pelado presenta Vamos a estar haciendo Un pelado presenta Tan, tan, tan Voy a estar animando Y presentando comediantes De la quinta región Muy buenos Como mi compadre Señor Charles del Mago Que va a llevar todo su humor Musical Musical Con una pierna Con un huevo Con un sartén Con un huevo Ya, la pierna Que me falta Charles del Mago Luis Bragazzi Alex Comedia Y el señor Chispa Se van a estar presentando Que es el primero De muchos pelados presenta Que se van a estar En robar El 1 de agosto A las 21 horas Para que vayan ¿Se puede decir Lo que vamos a intentar hacer? Y si, la idea es Transmitir este show En tweets Es la idea Todavía no Y si no se puede No se puede No transmitimos otro Probamos otro Pero es la idea Transmitir porque parte El mes de aniversario Del canal de Tan, tan, tan Tan, tan, tan El mes de aniversario Del canal de Pelado de Tres Vamos a partir agosto En agosto Tenemos una cachada Así que Uno de agosto Charle el mago Y otros comediantes Más tarde Y voy a estar presentando Yo ¿Cuántos años ya lleva? Tres años Haciendo semejante contenido Harto contenido Sí Es un muy buen Creador de contenido Muy bien señor Oye Y eso pues Así que ¿Alguna noticia Que dar usted? ¿Usted tiene algún show Por ahí? No, los tuyos no Que me contrates No tengo pega Solitario No termine En el tapón No, no No, por ahora no Estamos bien Ya pues Toma un descanso Hemos actuado mucho Siento gas Y está ni De caleta Déjame descansar un poco Estoy de vacaciones Después de agosto en adelante Con el show que tuviste En el juzgado El show que Bueno ese show Yo me contento Ya Oye mamá Algunas palabras Para el cierre Pero soy yo No te cuento Infidencia Algunas palabras Para el cierre Oye Que ordinario El chico Alguna Alguna palabra Para el cierre Señor De este capítulo No Una reflexión Pero no Una reflexión Cuando se empezó Una reflexión Al final Estáis matando Ay Eso que estáis quedando Mio Tengo tuto No Ninguna reflexión A la gente Deja de burlarte Yo quiero ser yo Déjame ser libre Ya El chalet Doble de 40 No si está Ya Alguna palabra Para el final Agradecer a la gente Que nos acompañó Durante toda esta temporada Bueno si no el final Este no es el final No es el capítulo final Entonces lo que vamos a agradecer En el otro Hay que dar agradecimiento Para todos lados Este es el penúltimo Como este capítulo Gracias por acompañarnos Hasta el penúltimo Capítulo de la temporada Que para mí es el último Porque los otros Como la fiesta de convivencia Hermano Mira si falta Torito Ramita Quenta de cumpleaños Y hay unos payasos Barratos para encima Quenta de cumpleaños Dale con chalet No estoy pegando No sale Ya el pelo de toal es mucho Ah con chalet Uhhh Hermano viste Ya terminemos este hueá Chao cabros Gracias por apoyarnos Oye muchas gracias a la gente Pegar una suscribida al canal Eso Muchas gracias a la gente Que una polla Gracias a la gente Que ve los reels Que se queda a ver En todos los capítulos Gracias al señor Chano Nacho Gracias a Ruba Bar Que nos alojó Que nos echaron Por cositas de La mentira Siempre vamos a estar ahí Estamos acá Porque vamos a hacerle en vivo Solo por eso Porque si Solamente por eso Así que muchas gracias gente Muchas gracias a los cabros Nos vemos para El siguiente capítulo Ustedes ya saben Capítulo número 12 Último capítulo de la temporada Donde se van a ver Una hueá tan ridícula Pero ya vamos a estar Así que chalet Un gusto como siempre No Ya Siempre con esos videos Y es así No somos grandes comediantes Tampoco queremos ser menos Solamente una suscripción Les pedimos A estos dos Comigos Chilos Así que muchas gracias Un aplauso Nos vemos para el último Capítulo que hablo Muchas gracias Muchas gracias Tengo hambre Tete 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 ¡Gracias!